Por unanimidad, el Cabildo de Uruapan aprobó en sesión ordinaria 19 obras por un monto superior a los 36 millones de pesos. Son acciones que forman parte del convenio de colaboración cuya firma también fue autorizada en esta asamblea entre el ayuntamiento que preside Ignacio Campos y la Capasu Relativo al manejo de los programas Proder, Prozanear y Faismun correspondiente al 2024. Al respecto, el alcalde Ignacio Campos resaltó que se trata de un convenio muy positivo para Uruapan del cual se desprenden obras de suma relevancia para ampliar o renovar la infraestructura hídrica del municipio y de esta forma dar un mejor servicio a la ciudadanía en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Entre las obras aprobadas resalta la instalación de drenaje sanitario en la calle Encino, calle Trueno y privada de Trueno, en Fresno y privada de Fresno y Piñonero, en la colonia El Fresno, con un presupuesto superior a los 4 millones de pesos. La instalación de ampliación de línea de drenaje sanitario en la colonia La Quebradora, primera y segunda etapa, por más de 10 millones. La rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Salvador Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas, en la colonia Gobernadores, por poco más de 2 millones y medio de pesos. También fue autorizada la rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Felipe Ángeles, Benjamín Gil y Roque Garza, en la colonia Zapatista, por 2 millones 400 mil pesos. La rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Girasol, en la colonia Enrique Ramírez, por casi un millón y medio de pesos. Además de la rehabilitación de drenaje sanitario en calle 3, en la colonia Los Laureles, entre otras más.